Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar